Lo que queríamos con el dossier 070 que hace parte de la Gaceta SIC de este año es justamente dar cuenta del periodismo que nos tocó aprender a hacer casi que en tiempo real en un año en el que ha sido muy extraño hacer periodismo partiendo de la idea de que como periodistas lo que nos gusta es justamente salir a la calle, hablar con la gente, tener un contacto muy directo con nuestras historias y de repente nos llega esta noticia de que nos toca hacer periodismo encerrados desde nuestras casas, asomándonos si acaso por la ventana y desde esta nueva realidad de pantallas llamadas por teleta. Justamente esta Gaceta da cuenta de un enfoque editorial de la revista que no descree derechos humanos y que por un lado tuvo la intención explícita de hablar de unas desigualdades sociales que se estaban dando durante esta cuarentena y lo que posteriormente se llamó como nueva normalidad y es por ello que se pueden encontrar textos como la ética del testigo de Juan Ricardo Aparicio o los cuerpos sacrificables, pero por otro lado no descuidamos el conteo de feminicidios por lo que la Gaceta también incluye un infográfico no solamente de las mujeres digamos que padecieron una violencia más absurda a la que siempre están expuestas en esta época sino también lo que ocurrió en la cárcel La Modelo al inicio de toda esta temporada de toda esta cuarentena y que también de manera juiciosa se cubrió desde la revista. ¿Qué necesitaban los lectores? Sabemos que no solo era información, que en algún momento también necesitaban compañía entonces creamos podcast exclusivamente para la gente que de repente tenía horas y horas y horas en la casa pero también hicimos notas para entender de manera muy clara lo que realmente significaba este virus los números del virus, la economía del virus. Creo que queda consignada la amplia variedad de personas que escriben para 070 que hay desde periodistas de la revista, pasando por profesores de la facultad pero también hay profesores de otras facultades de Derecho, de Ciencias Sociales que yo creo que hace también como una linda condensación de cómo ese virus como excusa y el periodismo como plataforma puede ser el lugar de encuentro de muchísimas disciplinas y un lugar como de diálogo interdisciplinar que es bien interesante. Pero esta gaceta no tiene únicamente contenido duro también tiene un contenido que no hemos dejado a un lado en la revista en esta época y es el tema emocional entonces también pueden encontrar un artículo sobre el amor y el desamor en esta época y están muy invitados entonces a leer la gaceta SIC 2020.